Suelta el plato Suelta el plato Sele un gatito Sele un gatito Ay, este gol No No Un trapo para sacar Todo esto está sucio, todo esto está sucio No Pero este yo lo subí del Este de acá Eso yo lo bajé porque estaba sucio Esto está limpio No huele a limpio Esto está limpio, lo cogí del Esto recién se lo puse, mire que está puerto Pero esto está lavadito Bueno Ya no te voy a dar algo No No, ahí está el plato Ya está vacío No hay nada No, todavía no Ponte, no parale Tengo No 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 ¡Dame, dame el plato! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, 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 dame!